Aquí andamos su compa Luis R. Conríquez, vamos a aventarnos un corrido, se llama Lee Y que ande este compa Bocho Ya ha sido fácil llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria y no saben de donde vengo Cuanto he batallado en tener lo que quiero Tienes corta edad pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Genero billete, verde pa' moverme Y miraba gente alivianada con mucho billete Yo también quería, no me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia, marcas exclusivas me han visto De Gucci, Versace, en antro distinguido En una mesa privada tomando con quienes si son mis amigos La vida te da mil golpes, unos fuertes, otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante a pesar de muchas caídas Así suena su compa Luis R. Conríquez Y esto se va hasta Michigan Y puro cárter de un sin parientes Te pido de donde vengo y así es como me mantengo Hay muchos traccioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron que no trae un peso Una troca vieja o tal vez una del año Ya me han visto pasar con la música retumbando Es que soy alegre, me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando al tirante, Dios pone y te quita En Michigan donde radico, me apodan el hija Que andamos al tiro Hay que seguir festejando con un buen guisquito Y con música en vivo La vida te da mil golpes De unos fuertes, de otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante Y ahora sí vamos pa' arriba Puros botones azules son los que me neoyó Aquí en la finiquera ando siempre tranquilo Traemos la plaza y la balanza Si me pesa hoy Mi gente siempre está al pendiente Si me marcan voy ¿Qué quieres que haga si me apaga? Hice un garañón Me pegue un baise de hielaro que regaña hoy Ando en lo malo, mi hermano Creo que me agarraron Con todo el broncón, ahora sí Traigo instinto de venado Seinando lampareado Ya no le he jalado al cornilicio Piensan que aquí se ha acabado en el viaje quedado Ya no me verán por aquí Los pasaportes no se ocupan por el desierto Una brinda de requerida para la misión Una morena que esté bien buena Quiero que esté bien puesta para cualquier situación Ando en lo malo, mi hermano Creo que me agarraron Con todo el broncón, ahora sí Traigo instinto de venado Seinando lampareado Ya no le he jalado al cornilicio Si piensan que aquí se ha acabado en el viaje quedado Ya no me verán por aquí Aquí andamos con mi compa Leni Ramírez viejo Salucita viejo Saludos compa Luis R con Enrique viejo Aquí andamos con el Beliquín colgado ¡Ay! ¡Ahora recio! ¡Que solo recio viejo! Solita ¡Ahora recio! Una mesa de reservas y unas niñas a mi lado Pero la meta Miré a una que me trae loquito Y me gustó para mí solito Ya cruzamos la mirada mientras ella está bailando No puedo dejar de verla mientras me sirvo otro trago Y viera nomás que hermosa está Y hasta el final le vamos dando Igual él no ya está ganado Yo no la dejo solita Aunque no la conozca No me aporto en mujercita Tiene de mi respeto Aunque le confieso No le tome un mal Pero si usted está como quiero Chiquita bonita Si usted quiere aquí me quedo Mira lo que quiera Yo lo pago aquí no hay pedo Y si hay un cabrón Que le moleste aquí lo atiendo Ya cruzamos la mirada mientras ella está bailando No puedo dejar de verla mientras me sirvo otro trago Y viera nomás que hermosa está Y hasta el final le vamos dando Y valer no ya está ganado Y yo no la dejo solita Aunque no la conozca Nomás por su mujercita Tiene de mi respeto Aunque le confieso No lo tome un mal Pero usted está como yo quiero Chiquita bonita Si usted quiere aquí me quedo Mira lo que quiera Yo lo pago aquí no hay pedo Y si hay un cabrón Que la moleste aquí lo atiendo Andamos con la religión a todo lo que hago Saludcito a la buena viejo Y arriba culiacán y caborca sonora viejo Puro pa' delante Hoy le ando echando chingazos Le andamos pegando duro para una vida mejor Que me la paso pensando Ando modo a hacer dinero No molesten por favor Si por un lado les paso Traigo activa la turbina Ya quedo atrás el motor Si me ven que ando gastando Una y otra camisita Y una bolsa Luis Luis Comenzamos desde abajo Elimine la reversa Y pa' delante como avión Si me ha costado trabajo Pero jamás me le rago Porque esto es parte del show Tranquilos en el relajo Prefiero andar bien pendiente Si surgió una situación Que lleva la que te trajo Si no te pones a vista Por eso soy como soy Andamos bien Aunque les duela Que andamos al cien Los envidiosos No dan de comer Y me la pelan lo que es Puro campeón Los que traigo Por un lado viejón Poco a poquito Formé este equipón Y va Pa' arriba Si señor Me han hecho malas caras Y luego me los topo Para pedirme perdón Les diera una patada Pero una cacheta de aguante blanco Otro mejor Bastante gente rara Que solo se me acercan Para pedirme un favor Dejo las cosas claras Ayúdanos de siempre No animo a cualquier cabrón Andamos bien Aunque les duela Que andamos al cien Los envidiosos No dan de comer Y me la pelan lo que es Puro campeón Los que traigo Por un lado viejón Poco a poquito Formé este equipón Y van Pa' arriba Si señor Aquí andamos Su compa Luis R. Conríquez Vamos a aventarnos Un corrido Se llama Lee Y que ande este compa Bocho Nos ha sido fácil Llegar al puesto Que tengo Solo porque ven feria Y no saben De donde vengo Cuanto he batallado En tener lo que quiero Tienes corta edad Pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos Con la gente En este ambiente Genero billete Verde Pa' moverme Y miraba Gente alivianada Con mucho billete Yo también quería No me quedaba De otra Que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas Me han visto De Gucci Versace En antrón distinguido En una mesa privada Tomando con quienes Si son mis amigos La vida te da mil golpes Unos fuertes Otros que ni te imaginas Por eso ando caminando Pa' delante A pesar de muchas caídas Y así suena su compa Luis R. Conríquez Y esto se va hasta Michigan Y puro cartel Dios y parientes Te pido de donde vengo Y así es como me mantengo Hay muchos traicioneros Que me vieron y se fueron Porque me miraron Que no trae un peso Una troca vieja O tal vez una del año Ya me han visto pasar Con la música retumbando Es que soy alegre Me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte O por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando al tirante Dios pone y te quita En mi chigandón de radito Yo me apodan el i Aquí andamos al tiro Hay que seguir festejando Con un buen guisquito Y con música en vivo La vida te da mil golpes Unos fuertes Otros que ni te imaginas Por eso ando caminando Pa' delante Y ahora sí vamos pa' arriba Puros botones azules Son los que me neoyó Aquí en la finiquera Ando siempre tranquilo Traemos la plaza Y la balanza Si me pesa hoy Mi gente siempre está al pendiente Si me marcan voy ¿Qué quieres que haga? Si me apaga Hice un garañón Me pegue un baise Y el aro que regaña a dos Ando en lo malo Mi hermano Creo que me agarraron Con todo el broncón Ahora sí Traigo instinto De venado Y no ando lampareado Ya no le he jalado Al cornice Piensan que aquí Se ha acabado En el viaje quedado Ya no me verán Por aquí Los pasaportes no se ocupan por el desierto Una brinda de requerida para la misión Una morena Que esté bien buena Pero que esté bien puesta Para cualquier situación Ando en lo malo Mi hermano Creo que me agarraron Con todo el broncón Ahora sí Traigo instinto De venado Y no ando lampareado Ya no le he jalado Al cornice Si piensan Que aquí Se ha acabado En el viaje quedado Ya no me verán Por aquí Aquí andamos con mi compa Leni Ramírez viejo Salucita viejo Saludos compa Luis R Con Enrique viejo Aquí andamos con el Beliquín colgado ¡Ay! ¡Ahora recio! ¡Ahora recio viejo! ¡Solita! ¡Y ache la compa Lacho! Una noche a dos trampas Decidimos que hay palancho Una mesa de reservas Y unas niñas a mi lado Pero la neta Miré A una que Me trae loquito Y me gustó Y me gustó Para mí solito Ya cruzamos la mirada Mientras ella está bailando No puedo dejar de verla Mientras me sirvo otro trago Y viera nomás Y viera nomás Que hermosa está Y hasta el final Le vamos dando Igual él no Ya está ganado Yo no la dejo solita Aunque no la conozca Nada más corta es mujercita Tiene de mi respeto Aunque le confieso No la tome un mal Pero si usted está Como quiero Chiquita bonita Si usted quiere Aquí me quedo Mira lo que quiera Yo lo pago Aquí no hay pedo Y si hay un cabrón Que le moleste Aquí lo atiendo ¡Ey! ¡Ese es el compañero! Los dos LR viejo Y puro cárter No se parece Puro del récord viejo Puro para adelante ¡Ey! ¡Canté! Ya cruzamos la mirada Mientras ella está bailando No puedo dejar de verla Mientras me sirvo Otro trago Mira lo más Que no se está Y hasta el final Te vamos dando Y vale no Ya está ganado Y yo no la dejo solita Aunque no la conozca Nomás por su mujercita Tiene mi respeto Aunque le confieso No lo tome un mal Pero usted está Como yo quiero Chiquita bonita Si usted quiere Aquí me quedo Mira lo que quiera Yo lo pago Aquí no hay pedo Y si hay un cabrón Que la moleste Aquí lo atiendo Y andamos con la religión A todo lo que hago Saludcito a la buena Viejo Y arriba Culiacán y Caborca Sonora Viejo Puro para adelante ¡Cierro! Hoy le ando echando chingazos Le andamos pegando duro Para una vida mejor Que me la paso pensando Ando modo a hacer dinero No molesten por favor Si por un lado les paso Traigo activa la turbina Ya quedo atrás el motor Si me ven que ando gastando Una que otra camisita Y una bolsa Luisuito Comenzamos desde abajo Elimina la reversa Y pa' adelante como avión Se me ha costado trabajo Pero jamás me le rago Porque esto es parte del show Tranquilos en el relajo Prefiero andar bien pendiente Si surgió una situación Que lleva la que te trajo Si no te pones a vista Por eso soy como soy Andamos bien Aunque les duela Que andamos al cien Los envidiosos No dan de comer Y me la pelan lo que es Puro campeón Los que traigo por un lado Viejón Poco a poquito Formé este equipo Ni van Pa' arriba Así Señor Me han hecho malas caras Y luego me los topo Para pedirme perdón Les diera una patada Pero una cacheta de aguante blanco Que es mejor Bastante gente rara Que solo se me acercan Para pedirme un favor Dejo las cosas claras Ayudo a los de siempre No animo a cualquier cabrón Andamos bien Aunque les duela Que andamos al cien Los envidiosos No dan de comer Y me la pelan lo que es Puro campeón Los que traigo por un lado Viejón Poco a poquito Formé este equipo Ni van Pa' arriba Así Señor Aquí andamos Su compa Luis R. Conríquez Vamos a aventarnos Un corrido Se llama Lee Y que ande este compa Bocho Ya que ha sido fácil Llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria Y no saben de donde vengo Cuanto he batallado En tener lo que quiero Tienes corta edad Pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos Con la gente En este ambiente Genero billete Verde pa' moverme Y miraba Gente alivianada Con mucho billete Yo también quería No me quedaba de otra Que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas Me han visto De Gucci y Versace En antros distinguidos En una mesa privada Tomando con quienes Si son mis amigos La vida te da mil golpes Unos fuertes Otros que ni te imaginas Por eso ando caminando Pa' delante A pesar de muchas caídas Así suena su compa Luis R. Conríquez Y esto se va hasta Michigan Y puro cárter De un sin parientes Te pido de donde vengo Y así es como me mantengo Hay muchos traicioneros Que me vieron Y se fueron Porque me miraron Que no trae un peso Una troca vieja O tal vez una del año Ya me han visto pasar Con la música retumbando Es que soy alegre Me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte Yo por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando al tirante Dios pone y te quita En Michigan donde radico Me apodan el I Aquí andamos al tiro Hay que seguir festejando Con un buen guisquito Y con música en vivo La vida te da mil golpes Unos fuertes Otros que ni te imaginas Por eso ando caminando Pa' delante Y ahora si vamos pa' arriba Puros botones azules Son los que me neoyó Aquí en la finiquera Ando siempre tranquilo Traemos la plaza Y la balanza Si me pesa hoy Mi gente siempre está al pendiente Si me marcan voy ¿Qué quieres que haga? Si mi papá me hizo un garañón Me pegué un baice de hielaro Que regañador Ando en lo malo Mi hermano Creo que me agarraron Con todo el broncón Ahora sí Traigo instinto De venado Y no ando lampareado Ya no le he jalado Al cornice Piensan que aquí se ha acabado En el viaje quedado Ya no me verá Por aquí Los pasaportes no se ocupan Por el desierto Una brindada requerida Para la misión Una morena Que esté bien buena Pero que esté bien puesta Para cualquier situación Ando en lo malo Mi hermano Creo que me agarraron Con todo el broncón Ahora sí Traigo instinto De venado Y no ando lampareado Ya no le he jalado Al cornice Si piensan que aquí se ha acabado En el viaje quedado Ya no me verá Por aquí Aquí andamos con mi compa Lenny Ramírez viejo Salucito viejo Saludos compa Luis R Con Enrique viejo Aquí andamos con el beliquín colgado Ajay A uno recio Que solo recio viejo Solita Y échale compa Lacho Por la noche Dos trampes Decidimos que pa'l ancho Una mesa de reservas Y unas niñas a mi lado Pero la meta Miré A una que Me trae loquito Y me gustó Para mi solito Ya cruzamos la mirada Mientras ella está bailando No puedo dejar de verla Mientras me sirvo otro trago Y viera nomás Que hermosa está Y hasta el final Le vamos dando Igual él no Ya está ganado Yo no la dejo solita Aunque no la conozca No me atorco Es mujercita Tiene de mi respeto Aunque le confieso No le tome un mal Pero si usted está Como quiero Chiquita bonita Si usted quiere Aquí me quedo Mira lo que quiera Yo lo pago Aquí no hay pedo Y si hay un cabrón Que le moleste Aquí lo atiendo Ya cruzamos la mirada Mientras ella está bailando No puedo dejar de verla Mientras me sirvo otro trago Y viera nomás Que hermosa está Y hasta el final Le vamos dando Y yo no la dejo solita Aunque no la conozca No más por su mujercita Tiene de mi respeto Tiene mi respeto Aunque le confieso No lo tome un mal Pero usted está Como yo quiero Chiquita bonita Si usted quiere Aquí me quedo Mira lo que quiera Yo lo pago Aquí no hay pedo Y si hay un cabrón Y si hay un cabrón Que la moleste Aquí no atiendo Andamos con la religión Y andamos con la religión A todo lo que hago Saludcito a la buena viejo Y arriba culiacán y caborca sonora Viejo puro puela Viejo puro 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 Hoy le ando echando chingazos Le andamos pegando duro para una vida mejor Que me la paso pensando Ando modo a hacer dinero No molesten por favor Si por un lado les paso Traigo activa la turbina Ya quedo atrás el motor Si me ven que ando gastando Una y otra camisita Y una bolsa Louis Vuitton Comenzamos desde abajo Elimine la reversa Y pa' adelante como avión Se me ha costado trabajo Pero jamás me le rago Porque esto es parte del show Tranquilos en el relajo Prefiero andar bien pendiente Si surgió una situación Que lleva la que te trajo Si no te pones abismo Por eso soy como soy Andamos bien Aunque les duela Que andamos al cien Los envidiosos No dan de comer Y me la pelan lo que es Puro campeón Los que traigo por un lado Puro viejón Poco a poquito Formé este equipón Arriba, arriba Arriba, sí, señor Me han hecho malas caras Y luego me los topo Para pedirme perdón Les diera una patada Pero una cacheta de aguante blanco Creo mejor Bastante gente rara Que solo se me acercan Para pedirme un favor Dejo las cosas claras Ayúdanos de siempre No animo a cualquier cabrón Andamos bien Aunque les duela Que andamos al cien Los envidiosos No dan de comer Y me la pelan lo que es Puro campeón Los que traigo por un lado A viajón Poco a poquito Formé este equipón Y van pa'rriba, sí, señor Nos ha caído fácil llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria Y no saben de dónde vengo Cuánto he batallado En tener lo que quiero Tienes corta edad Pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Genero billete Verde pa' moverme Y miraba a gente alivianada Con mucho billete Con mucho billete Yo también quería Por eso ando caminando Que me vieron y se fueron Porque me miraron Que no trae un peso Una troca vieja O tal vez una del año Ya me han visto pasar con la música retumbando Es que soy alegre Me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte O por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando al tirante Dios pone y te quita En Michigandón de radito Me apodan el I Aquí andamos al tiro Hay que seguir festejando Con un buen guisquito Y con música en vivo La vida te da mil golpes Unos fuertes Otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante Y ahora sí vamos pa' arriba Puros botones azules Son los que me neoyó Aquí en la finiquera Ando siempre tranquilo Traemos la plaza y la balanza Si me pesa hoy Mi gente siempre está al pendiente Si me marcan voy ¿Qué quieres que haga? Si me apaga Hice un garañón Me pegué un baice de hielaro Que regañador Cuando ando en lo malo Mi hermano Creo que me agarraron Con todo el broncón Ahora sí Traigo instinto De venado Y no ando lampareado Ya no le he jalado Al cornice Piensan que aquí se ha acabado En el viaje quedado Ya no me verán por aquí Los pasaportes no se ocupan Por el desierto Una brindada es requerida Para la misión Una morena Que esté bien buena Pero que esté bien puesta Para cualquier situación Ando en lo malo Mi hermano Creo que me agarraron Con todo el broncón Ahora sí Traigo instinto De venado Y no ando lampareado Ya no le he jalado Al cornice Si piensan que aquí se ha acabado En el viaje quedado Ya no me verán por aquí Aquí andamos con mi compa Lenny Ramírez viejo Saludcita viejo Saludos compa Luis R con Rique viejo Aquí andamos con el beliquín colgado ¡Ay! ¡Ahora recio! ¡Que solo recio viejo! ¡Solita! ¡Y échale compa Lacho! Una noche a dos trampes Decidimos que hay palancho Una mesa de reservas Y unas niñas a mi lado Pero la neta Miré A una que Me trae loquito Y me gustó Para mí solito Ya cruzamos la mirada Mientras ella está bailando No puedo dejar de verla Mientras me sirvo otro trago Y viera nomás Qué hermosa está Y hasta el final Le vamos dando Igual el no Ya está ganado Yo no la dejo solita Aunque no la conoce No me aporto Mujercita Tiene mi respeto Aunque le confieso No me tome un mal Pero si usted está como quiero Chiquita bonita Si usted quiere aquí me quedo Y da lo que quiera Yo lo pago aquí No hay pedo Y si hay un cabrón Que le moleste aquí Lo atiendo Ya cruzamos la mirada Mientras ella está bailando No puedo dejar de verla Mientras me sirvo otro trago Y viera nomás Qué hermosa está Y hasta el final Le vamos dando Y yo no la dejo solita Y yo no la dejo solita Aunque no la conozca Nomás por su mujercita Tiene mi respeto Aunque le confieso No lo tome a mal Pero usted está como yo quiero Chiquita bonita Si usted quiere aquí me quedo Y da lo que quiera Yo lo pago aquí No hay pedo Y si hay un cabrón Que la moleste aquí Lo atiendo Y andamos con la religión A todo lo que hago Saludcito a la buena viejo Y arriba culiacán Y caborca sonora viejo Puro pa' delante ¡Fierro! Hoy le ando echando chingazos Le andamos pegando duro Para una vida mejor Que me la paso pensando Ando modo a hacer dinero No molesten por favor Si por un lado les paso Traigo activa la turbina Ya quedo atrás el motor Si me ven que ando gastando Una y otra camisita Y una bolsa Luisuito Comenzamos desde abajo Elimina la reversa Y pa' delante como avión Se me ha costado trabajo Pero jamás me le rajo Porque esto es parte del show Tranquilos en el relajo Prefiero andar bien pendiente Los que traigo por un lado viejón Poco a poquito Formé este equipón Y va pa' arriba Así señor Me han hecho malas caras Y luego me los topo para pedirme perdón Les diera una patada Pero una cacheta de aguante blanco Creo mejor Bastante gente rara Que solo se me acercan Para pedirme un favor Dejo las cosas claras Ayudo a los de siempre No animo a cualquier cabrón Andamos bien Aunque les duela Que andamos al cien Los envidiosos No dan de comer Y me la pelan lo que Puro campeón Los que traigo por un lado viejón Poco a poquito Formé este equipón Y van pa' arriba Así señor Aquí andamos Su compa Luis R. Conríquez Vamos a aventarnos Un corrido Se llama Eli Y jale este compa bocho Nos ha caído fácil Llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria Y no saben de donde vengo Cuanto he batallado En tener lo que quiero Tienes corta edad Pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos Con la gente en este ambiente Genero billete Verde pa' moverme Y miraba gente alivianada Con mucho billete Yo también quería No me quedaba de otra Para que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas Me han visto De Gucci y Versace En antros distinguidos En una mesa privada Tomando con quienes Si son mis amigos La vida te da mil golpes Unos fuertes Otros que ni te imaginas Por eso ando caminando Por eso ando caminando Pa' delante A pesar de muchas caídas Así suena su compa Luis R. Conríquez Y esto se va hasta Michigan Y puro cárter De un sin pariente Te pido de donde vengo Y así es como me mantengo Hay muchos estacioneros Que me vieron y se fueron Porque me miraron Que no trae un peso Una troca vieja O tal vez una del año Ya me han visto pasar Con la música retumbando Es que soy alegre Me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte O por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando al tirante Dios pone y te quita En mi chigandón de radito Me apodan el i Aquí andamos al tiro Hay que seguir festejando Con un buen guisquito Y con música en vivo La vida te da mil golpes Unos fuertes Otros que ni te imaginas Por eso ando caminando Pa' delante Y ahora si vamos pa' arriba Puros botones azules Son los que me neoyó Aquí en la finiquera Ando siempre tranquilo Traemos la plaza y la balanza Si me pesa hoy Mi gente siempre está al pendiente Si me marcan voy ¿Qué quieres que haga? Si me apaga Hice un garañón Me pegué un baice de hielaro Que regañador Ando en lo malo Mi hermano Creo que me agarraron Con todo el broncón Ahora sí Traigo instinto De venado Y no ando lampareado Ya no le he jalado Al corno y dice Piensan que aquí Se ha acabado en el Viaje quedado Ya no me verá Por aquí Los pasaportes No se ocupan Por el desierto Una brinda De requerida Para la misión Una morena Que esté bien buena Quiero que esté bien puesta Para cualquier situación Ando en lo malo Mi hermano Creo que me agarraron Con todo el broncón Ahora sí Traigo instinto De venado Y no ando lampareado Ya no le he jalado Al corno y dice Piensan que aquí Se ha acabado en el Viaje quedado Ya no me verán Por aquí Aquí andamos con mi compa Len Ramírez Viejo Saludcita Viejo Saludos compa Luis R Conrique Viejo Aquí andamos con el Beliquín colgado Ajay A unos recios Que son los recios viejos Solita Y hoy se le cumple al ancho Por la noche Pero dos trampas decidimos que hay palancho Una mesa de reservas y unas niñas a mi lado Pero la neta Mire a una que me trae loquito Y me gustó Para mí solito Ya cruzamos la mirada Mientras ella está bailando No puedo dejar de verla Mientras me sirvo otro trago Y viera nomás Que hermosa está Y hasta el final Le vamos dando Igual el no Ya está ganado Yo no la dejo solita Aunque no la conozca Nada más corta Mujercita Tiene mi respeto Aunque le confieso No le tome un mal Pero si usted está Como quiero Chiquita bonita Si usted quiere Aquí me quedo Mira lo que quiera Yo lo pago Aquí no hay pedo Y si hay un cabrón Que le moleste Aquí lo atiendo Ya cruzamos la mirada Mientras ella está bailando No puedo dejar de verla Mientras me sirvo otro trago Y viera nomás Que hermosa está Y hasta el final Le vamos dando Y yo no la dejo solita Y yo no la dejo solita Aunque no la conozca Nomás por su mujercita Tiene mi respeto Aunque le confieso No lo tome a mal Pero usted está Como yo quiero Chiquita bonita Si usted quiere Aquí me quedo Y da lo que quiera Yo lo pago Aquí no hay pedo Y si hay un cabrón Que la moleste Aquí no atiendo Y andamos con la religión A todo lo que hago Saludcito a la buena viejo Y arriba culiacán Y caborca sonora Viejo puro pa' delante Viejo puro pa' delante Hoy le ando echando chingazos Le andamos pegando duro Para una vida mejor Que me la paso pensando Ando modo a hacer dinero No molesten por favor Si por un lado les paso Traigo activa la turbina Ya quedo atrás el motor Si me ven que ando gastando Una y otra camisita Y una bolsa Luisuito Comenzamos desde abajo Elimine la reversa Y pa' adelante como avión Si me ha costado trabajo Pero jamás me le rajo Porque esto es parte del show Tranquilos en el relajo Prefiero andar bien pendiente Si surgió una situación Que lleva la que te trajo Si no te pones a vista Por eso soy como soy Andamos bien Aunque les duela Que andamos al cien Los envidiosos No dan de comer Y me la pelan lo que es Puro campeón Los que traigo por un lado viejón Poco a poquito Formé este equipón Y va pa' arriba Así señor Me han hecho malas caras Y luego me los topo Para pedirme perdón Les diera una patada Pero una cacheta de aguante blanco Que lo mejor Bastante gente rara Que solo se me acercan Para pedirme un favor Dejo las cosas claras Ayudo a los de siempre No animo a cualquier cabrón Andamos bien Aunque les duela Que andamos al cien Los envidiosos No dan de comer Y me la pelan lo que es Puro campeón Los que traigo por un lado viejón Poco a poquito Formé este equipón Y van pa' arriba Sí señor Aquí andamos Su compa Luis R. Conríquez Vamos a aventarnos un corrido Se llama Lee Y jale este compa bocho Se ha caído fácil llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria y no saben de donde vengo Cuanto he batallado en tener lo que quiero Tienes corta edad pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Genero billete Verde pa' moverme Y miraba gente alivianada con mucho billete Yo también quería No me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas Me han visto de Gucci y Versace En antro distinguido En una mesa privada Tomando con quienes Si son mis amigos La vida te da mil golpes Unos fuertes Otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante A pesar de muchas caídas Así suena su compa Luis R. Conríquez Y esto se va hasta Michigan Y puro cárter de un sin pariente Te pido de donde vengo Y así es como me mantengo Hay muchos estacioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron Que no trae un peso Una troca vieja o tal vez una del año No me han visto pasar con la música retumbando Es que soy alegre Me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Pero de aquí no me quitan Porque ando al tirante Dios pone y te quita En Michigan donde radico Me apodan el I Aquí andamos al tiro Hay que seguir festejando Con un buen guisquito Y con música en vivo La vida te da mil golpes Unos fuertes Otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante Y ahora si vamos pa' arriba Ay quedamos bien Puros botones azules son los que me neoyó Aquí en la finiquera Ando siempre tranquilo Traemos la plaza y la balanza Si me pesa hoy Mi gente siempre está al pendiente Si me marcan voy ¿Qué quieres que hagas? Si me apagas Hice un garañón Me pego un baise de hielaro Que regaña hoy Ando en lo malo Mi hermano Creo que me agarraron Con todo el broncón Ahora si Traigo instinto De venado Y no ando lampareado Ya no le he jalado Al cuernudo Si piensan que aquí Se ha acabado En el viaje he quedado Ya no me verán Por aquí Los pasaportes no se ocupan por el desierto Una brinda de requerida para la misión Una morena Que esté bien buena Pero que esté bien puesta Para cualquier situación Ando en lo malo Mi hermano Creo que me agarraron Con todo el broncón Ahora si Traigo instinto De venado Y no ando lampareado Ya no le he jalado Al cuernudo Si piensan Que aquí Se ha acabado En el viaje he quedado Ya no me verán Por aquí Y no ando lampareado Ya no me verán Con todo el viaje he quedado Ven parece la tierra jetzt El agua En el lugar Lo que pasa Ya me va a tener Gracias. 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 Gracias.